Bueno, despedimos con Mozart La Para y su improvisación de lo que pasó aquí, que no tengo la menor idea de qué fue, pero bueno, así, bye. Gracias. Hay un delay, hay un delay. Ahora sí. Bueno, que es lo que llegó Mozart La Para, el de la fama. María Celan me dijo que improvise para el programa. Tú sabes que en verdad tú sabes sin tema. Improvisando, pana, te puedo hacer un tema. Tú dijiste que para país es soberano, pero en el regreso soy yo, porque siempre me lo gano. No le pare a nadie, el Manao está claro. Tú me hablaste hasta del carro dorado. Un carro que a veces ni se empaña y viste el video de la cabaña. Pero no le pare, son cosas que pasan. Lo sabe aquí y se sabe en mi casa. No le pare a nadie, tú sabes, esto es a distancia. Y ustedes estaban hablando hasta de la democracia. Pero no le pare a nadie cambiar la pista. Pa' que vea cómo Mozart La Para es un liricista. Improvisando después dos temas y una entrevista. Viste que lo que tú sabes, aquí es la pista. Viste que Mozart La Para monta pila. Y lo que me tiran, tú sabes que tienen que hacer la fila. Porque Mozart La Para no es peluquero ni tranquilo. Y casi ahora vimos el videíto a la mochila. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Chulísimo! ¡Chulísimo, chulísimo! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien! ¡Señores, hasta mañana! ¡Mostal La Para!